Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno como sabemos McLaren Racing va a sustituir al equipo Mercedes EQ la Fórmula E y bueno como sabemos la estructura capitaneada por Zac Brown se embarca en la aventura eléctrica de la Fórmula E y adquiere los derechos del actual equipo Mercedes EQ que dejará la que dejará la categoría 100% eléctrica la FIA a finales de la actual temporada 2021-2022 y bueno y más adelante se anunciarán cuáles serán los pilotos oficiales y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno saltó la bomba más esperada la marca Mercedes Benz abandonará la Fórmula E una vez terminada la actual temporada y McLaren tomará la rienda del equipo alemán finalmente los rumores fueron correctos y los y los hombres capitaneados por Zac Brown se van a adentrar todavía más en la categoría eléctrica luego de una luego de su experiencia positiva en la categoría Extreme E y bueno como sabemos tanto McLaren como Mercedes Benz volvieron a protagonizar unas negociaciones fructíferas y bien en el pasado mostraron una relación empresarial exitosa una relación empresarial exitosa y en la historia reciente se volvieron a unir a la Fórmula 1 gracias a un acuerdo de motorización el próximo paso fue llegar a un acuerdo de traspaso derechos de la Fórmula E y es que Mercedes abandona el campeonato capitaneado por Alejandro Agag un anuncio que ya no está sorprendiendo a nadie puesto que se hablaba de aquello desde hace ya un año de esta forma McLaren Racing adquiere los derechos de una estructura que brilló últimamente la Fórmula E que sigue venciendo hoy en día haber participado en tan solo tres versiones con una alineación de pilotos infranqueable como son el belga Stoffel Van Dorn y el holandés Nick de Ries las flechas plateadas vigentes campeones del mundo darán el relevo a la estructura domiciliada en Walking que tendrá la gran responsabilidad de mantener el alto nivel mostrado por la por la entidad controlada por Toto Wolf y encargada de Ian James que seguirá al frente del equipo aunque defendiendo el color papaya a partir de la siguiente temporada la novena a la Fórmula E bueno como sabemos Zach Brown tendrá el complicado rol de gestionar sus filiales de Fórmula 1 indicar Extreme E y Fórmula E aparte de sus labores independientes en la en la resistencia no obstante el magnate estadounidense está satisfecho con el acuerdo alcanzado y bueno esto fue lo que dijo el CEO de la marca automotriz McLaren creo firmemente que la Fórmula E dará a McLaren Racing una ventaja competitiva y gracias a la comprensión en las carreras de comprensión en las carreras de vehículos eléctricos es satisfactorio proporcionar un hogar para el equipo Fórmula E líder en su clase y que ha construido Mercedes y que convertirá en una parte de pleno derecho la familia McLaren Racing la Fórmula E completará nuestro programa de carreras eléctricas junto con Extreme E bueno por su lado Ian James seguirá al frente de la misma de la de la misma del mismo conjunto campeón y bueno esto fue lo que él dijo bueno esto fue lo que dijo el emocionado a un team principal de Mercedes y Q Fórmula E Team formar parte de McLaren Racing es un privilegio siempre han sido un sinónimo de éxito y alto rendimiento es un gran momento para todas las partes implicadas poder seguir trabajando con las personas que formamos este equipo es lo que más me emociona seré un miembro orgulloso de la temporada 9 hasta entonces seguiremos enfocados en brindar los mejores resultados posibles al equipo Mercedes y Q Fórmula E para el resto de la temporada y con esto me despido adiós como y fuera chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!